¿Qué sos Emanuel? ¿Qué sos Emanuel? Topa, 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 ¿dónde estás, topa? Llevo dos meses sin saber de ti, topa, topa, ¿qué está pasando contigo, topa? Subí un video, güey, estoy al pendiente todos los días esperando que me llegue la notificación, pero nomás no me llega nada, equipo. Por favor, topa, repórtate porque estoy preocupado, estoy preocupado, güey. Último capítulo de la primera temporada. Y esta vez, amigos, no venimos, pues, solos, yo y... Patrón, 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 por favor, patrón. No me diga, no me diga que no, patrón, reporte ese, patrón. Así es, amigos, último capítulo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muchos invernos? Estoy increíble, topa, mira. ¿Muchos invernos? ¿Qué hacen por invitarme, mierda? Muchos invernos, no. Hoy vamos a intercambiar, amigos. Amigos. Compañeros, no estamos solos. Blogspaper en la casa. ¡Ah, sí! Y por acá, y por acá, Peter de la G. Este es el canal de topa. Este es Peter de la G. Puro verdadero mentira. Puro verdadero, puro verdadero reto. Hoy, hoy, hoy es. Hoy hace mucho frío. Yo puedo hablar también, güey. Dilo, dilo. A ver, güey. A mí sale el patrón, qué pedo. Patrón, 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 patrón. Vienen 10 unidades, 10 unidades, patrón. Aún no sabemos quién va a ser con quién. Esto es... A la suerte. 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 Acompáñen, men. Gruen. Yo trazo Mimiche, pero hay, unda perdido. Ahorita, lo vemos el güe. ¡Iralo! Dale de comer, güe. ¡Hey, dale de comer, perro! Anda en los puros huesos. Sí, 3, 4. Pero, güey. Ando emocionado, porque anda en el monte. Bueno amigos, es el papel de tijeras A ver Pero a la primera o a la tercera A la primera A la primera no Si, pero por no cerrado estoy yo Piedra Dame la mano primera Piedra, papel de tijeras Piedra, papel de tijeras ¿Mamaste? ¿Mamaste? ¿Ah si? Si ¿Le diste tijeras? Le dio piedra Bueno, escoge Y la piedra dando la tijera wey Porque la destruyen mil pedazos wey Yo creo que mi acompañante Ya lo estuve pensando bien Yo pensé no ¿Quién me va a aguantar el cotorreo? ¿Quién me va a aguantar el cotorreo y la peda? El mismísimo Peter wey Team Peter Team Peter Yo lo tomo wey Yo soy Team Peter pero esta vez le voy a hacer que pierda todo su record que lleva en el AA Doro Peter Team Doro Peter Doro Peter ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? A ver Que tenemos al Team TOTOTOBLOX TOTOBLOX 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 Amigos nos toco en el equipo BLOX Team TOTOBLOX Comenten Team TOTOBLOX 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 ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? 40 minutos caminando y no encontramos nada de spot Ustedes pues apenas vamos antes de que nos agarre la noche pero esperamos a nos coman los osos güey ah pues ya está déjenme, está la torpe y ahí estamos en contacto cambio y fuera ya dijo cambio y fuera, cambio y fuera cambio y fuera, cambio y fuera ya está nos robamos la comida de los demás a ver qué hacen cuando se den cuenta vamos a esconderla y pues vamos a ver si que fueron los perros verdad amigos acabamos de llegar aquí después de caminar un buen ratito por el bosque encontramos este lugar pues bonito, por aquí vamos a poner la casa de campaña todo eso, fogatita y que se nos aparezcan unas brujas en la noche ya las quemamos las bolas de fuego las bajamos a pedradas a puras maldiciones pura mentada de madre no pura mentada de mamá y no mames güey no me traje la hamaca neta no me acuerdo que la había sacado güey neta no está no traje no ni la bocina ni la bocina ni la bocina ni nada güey pero robamos comida robamos comida eso es bueno, dios quita, dios da dios quita, dios da pues bueno no importa, lo importante es la comida ellas se lo están chingando güey mira todo el animalerío chingos de animales chingos de animales mira michel michael michael ojos de pescado michael pero en estados unidos chingos michael jaja quien dijo que no se podían juntar los perros y los gatos michy 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 fuuuu chingos 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 Ah, ya agarró forma, mira. Ahora estiró esto. Derechito, derechito, derechito. Va entrando, va entrando. Arrimando la piedra. Casa de campaña tendida. Por acá la lumbre encendió de volada con nuestra chimenea para proteger el fuego de las demás partes porque todo está seco, amigos. Fuego controlado, así es. Mucho gusto, perro, tenerte aquí en el canal. Te va, te va, te va, te va. No, gracias por invitarme. Aquí andamos a la hora de hacer apenas unos bombones. Y unos bomboncitos. No, hombre, lo que se va a cocinar ahorita en esta lumbre. Oh, qué rico. Chiquillo. Nuestro guardia, nuestro guardia. Guardia privada. Huele privada. Esto apenas se está cocinando, amigos. Y huele bien delicioso. Y ya de hoy, vamos a hacer unas deliciosas hamburguesas. Solamente para cocinar tenemos un sartén. Ahí está, chiquillo. Primero que nada, pues vamos a cocinar los tocinos. El tocino. Vamos a dorar una cebollita. No tenemos piedra para picar. Así que vamos a picar la cebollita en el aire. Mi compañero se quedó dormido, amigos. Estuvo cansado la caminata. Buenas, apenas vamos a hacer la comida. Mi compañero se quedó bien dormido, pero yo voy a hacer las hamburguesas. Ay, no, no. Se acaba de respetar el newspaper. Se asustaron con la carne, güey. La verdad, se las escondimos. Sí, estábamos bien asustados. Dijimos de que ya no vamos a comer, güey. No teníamos otra cosa que tragar. Mira, amigos. Ese punto que se mira ahí es la mera luna. Pero bueno, amigos. Ahorita le escondimos la carne a estos ratos. Y andaban asustados. Búsquenlas por todas partes. Hasta que dije, ne, pues ya, pobrecillo, si se las di. Después de una hora o así, yo ya me estaba quedando dormido. Pero no, me desperté. Pero yo creo que ahorita el blogspaper anda medio modorno. Despierto la punta de vergasos. Para que se le quite el modorno al güey. Ya se despertó, güey. Apenas se empezó a cocinar y volvió rico y ya se despertó. ¿Qué soñaste, güey? ¿Qué soñaste ahorita que te dormiste tres horas? Que me abrían las patas, güey. Me metían algo por el culo. Está feo. Estaba muy grosero ese sueño. Ya, güey. Mientras estabas dormido te comimos todo, güey. Me aburrían todo el culito, güey. Sí, güey. ¿Cómo sienten el frío? Como que ya está pegando fuerte, ¿no? Yo estoy hasta temblando. Ya, tú, Peter. Ya, güey. Me está temblando la... La cola. Ya, por allá. Sí, güey. Está pegando el frío bien duro, pero... Lo bueno que tenemos lumbre y chingos de colchas. Dios los bendiga, mierdas. Pura carnita molida de res. Pum. La hacemos bolita. Pura carne de res. Nada de... Se nos olvidó la cap. Se nos olvidó la... La que... La mayonesa. Esas carnes ya están quedando. Miren, amigos. Así fue como quedaron las hamburguesitas. Quedaron ricas, la verdad. Solamente tuvimos un sartén para cocinarlas. Quedaron buenas. De tres mordillas de maravillaje. Y pues con hambre y frío, están saliendo muy buenas. Quedaron muy buenas, amigos. Y eso que nos faltó la sal, que... Que la capsao, que la mayonesa. Es pura... Faltó. Faltaron muchas cosas, amigos. Pero... Miren que con lo que tenemos se pudo hacer algo bonito, rico. Cinecitas, para que sepa más buena. Hasta el perro tiene que probarla. Mira. Tengale. La verdad, tardaron un poco en salir. Más que nada, porque solamente teníamos un sartén y chiquito. Y cocinamos carne por carne y así a esa. Mmm. Vamos un ratito a agarrar el sol. Ya amaneció, amigos. Anoche nos quedamos dormidos después de comer. Oh, shit. Oh, shit. Qué rico. En el solecito. Mira. Qué rollo, perros. ¿Landaron en el almuerzo o qué? Apenas vamos a preparar el almuerzo, pero... Vamos a ver si echamos una partida de... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, güey? Bueno, vamos a jugar un... ¿Qué prefieres? Pero family friendly. Mira, guacha. Yo tengo una perro. Ahorita que andas con tu nuevo compañero, el Michi, el Ráscame. ¿Qué prefieres, perro? Que... Que... Amanecer, pum, te despiertas desde la casa de campaña y... Y que ya no esté el gato y que ya nunca aparezca. O... Amanecer y que... Todas las llantas de tu carro, las cuatro, estén ponchadas. Así, pero mamón. ¿Qué prefieres? ¿Sí me entendiste o no? Sí, güey, pero... Pues chingado, güey. Se me hace que... Ni pedo el Michi, ¿no? Ni pedo con el Michi, güey. Porque... ¿Para irnos, güey? ¿Cómo le vamos a hacer para irnos con los pinches cuatro llantos ponchadas, güey? Sin señal, güey. O sea, cabrón, güey. Me obligaste, güey, a sacrificar a mi gato, perro. No tienes sentimientos. Ni pedo. Nos trajimos almuerzo, güey, la neta. Si tenemos uno. No mames, güey. ¿Por qué no traes nada de almuerzo, perro? No, güey. Ahorita vamos a matar al perro. Mira lo que traemos. ¿Cómo no sabes? ¡Ah! Como no traemos almuerzo. Papas y leche. Y nutri leche, güey. ¡Qué huevo! Che, desayuno de campeón. Desayuno rockero, nutritivo. Al matar papas no es saludable. Vamos a compidar nuestra muerte, pero... A ver. Mejor no. No vales madre. ¡Ay, qué rico! Eh, brother. Pues así es. Último capítulo de la primera temporada. La verdad, se siente una nostalgia bonita, ¿verdad? Pero hace unos años que empezamos esto. Y aquí andamos todavía. Ahí quedo. Amigos, ya levantamos todo el campamento. Estamos aquí a punto de recoger todo, amigos. Porque ya es hora de partir. Es hora de despedirse de este lugar. Estuvo bonito, ¿verdad? Sí. Mira la vista. Creo que no has grabado la vista, ¿no? A checar. Voy a echar la vista nomás. Está ahí loco. Está muy bonito para acá, amigos. Puro bosquecito. Bonito. También ya nosotros tenemos todo listo. Y vamos a empezar a caminar. Ahí nos reunimos por ahí. Ya está. Punto medio. Punto medio. Ya está. Punto medio, bro. Punto de reunión. Todos estamos preparados ya para partir. Estuvo muy bonito, amigos. Último capítulo de la serie. Pero recuerden que esto aquí no termina. Van a venir más capítulos nuevos. De cambio y fuera de las nuevas temporadas. La segunda temporada en mi canal. Y la segunda temporada en el canal de Topa. Puede ser que de repente ahí en un capítulo nos topemos, ¿verdad? Y que ya está, fuga. Pero amigos, van a ver nuevos invitados. Bien perros, diferentes. Mami, ¿estás bien? He pasado unos días aquí solo. Sin tu piel. Volverte a ver. Puede ser. No sé. ¡Aplausos! Excelente. Yo prefiero un shot. Dámelo. ¿Dámelo? Dámelo. Es que no sé de cuánto. Lo que tú digas. Lo que tú digas. A ver, a ver. ¿Sabías tú que albacacho, güey? Mira, dice, mira. Ideal para las fiestas. Muy divertido para el cotorrido. Pero también lo puedes usar para quitar pinturas. También para limpiar la plaza del baño. También sirve para quitar todo.